Pero vamos a comenzar saludando a invitados. Ernesto Alba, compañero de Carmen, muy buenos días, tardes ya casi, ¿no, Ernesto? Buenos días, buenas tardes a todas y a todos, Pepi. ¿Qué tal va la feria, Ernesto? ¿Qué nos dirías? Pues yo estupendamente, la verdad que por ponerte el mayor ejemplo viví ahí en la feria de día ayer, que es el día del encuentro de mujeres, etc. Y yo creo que fue fantástico, eché un día estupendo. Veo que la gente está feliz, que la gente está contenta, que se lo estaban pasando bien. Y yo creo que es lo importante. Esperemos que la jornada de hoy vaya de la misma manera y que culminemos mañana domingo con un día ya grande de apertura al verano, de que tengamos un buen verano y ya está la feria también de Conil en septiembre. Porque la acogemos con ganas, esta feria, ¿no? Los decíamos antes, el prólogo tradicionalmente en nuestra ciudad al verano y vaya marco, vaya escenario que son nuestros Pinares y nuestro Colorado, ¿no? Siempre ha ocurrido, creo yo, ¿no? La feria del Colorado, independientemente de la trayectoria histórica que pueda tener, siempre ha sido y tendrá el componente incluso antropológico que tenga que tener de que es el pistoletazo del verano, que al final el verano significa para este pueblo mucho, ¿no? Es el día a día y sabemos que de ahí comemos mucha gente en este pueblo. Sectores productivos, de los cuales tanto la agricultura, que hoy podemos ver el escaparate que tenemos aquí, la pesca y el turismo, es una vez que comienza la feria del Colorado cuando se expande y cuando todo el mundo empieza a desarrollar su actividad y sabiendo que es cuando también es el mayor momento o el mayor espacio de riqueza para el pueblo. Yo creo que la gente la acoge siempre con eso, con muchas ganas. Vamos a hablar de lo que va a pasar aquí dentro de muy poquito, Ernesto. Hay una compañera vuestra, la concejala de Campos, 20 años de trabajo en ese campo, de Carmen Muñoz y hoy recibe ese reconocimiento de la cooperativa agrícola. ¿Qué nos dirías de ello, Ernesto? Bueno, yo no tengo, me faltarían palabras para describir a Carmen, ¿no? En lo político, yo podría caracterizar que, bueno, Carmen es una persona que lleva de concejala desde el año 95. Yo era pequeño y ya estaba yo por la sede de Izquierda Unida y la he conocido siempre ahí. Y en el carácter político, pues es una persona que lo ha dado todo, ha sacrificado su vida personal por levantar el campo de Conil. El campo de hace 25 años no es el campo de hoy, independientemente, que surgen nuevos problemas, nuevas contradicciones y hay que ir, de alguna manera, solucionándolos o superando las contradicciones. Pero lo de Carmen ha sido grande por todo el trabajo desarrollado. Y luego Carmen es una cuestión muy personal. Carmen es una mujer maravillosa, es un ejemplo. Hace una mujer que cuando ha tenido que remangar, se remanga y tira para adelante y luego una persona que yo puedo decir que es cariñosa, que es muy grande. Yo, en los cuatro años que he estado ya, codo a codo con ella como concejal, el pilar fundamental de mi gestión, que han sido los presupuestos participativos, lo que yo he aprendido con ella en este espacio, que es el mundo rural, en parte muy desconocido en algunas zonas para mí, Carmen me lo ha enseñado todo y sobre todo algo importante, a tener los pies en el suelo. Yo tuve la oportunidad de ir a la universidad, estudié un curso de posgrado en torno a la democracia participativa y por muchos estudios, muchos títulos, cuando llegué aquí para ponerlo en práctica, Carmen ya venía desde la experiencia, desde la sabiduría, desde el día a día, del codo a codo. El trabajo de campo y nunca mejor dicho, ¿no? Mucho más de todo lo que había aprendido yo en la universidad, porque ella ya hacía presupuestos participativos con la gestión de los carriles en torno a criterios políticos, que era el autobús escolar, etc. Entonces, me faltarían palabras para hablar de Carmen. Complicado ahora que estamos en pleno proceso de organización de una nueva legislatura, reemplazarla, ¿no, Ernesto? Claro, claro, dejar el pabellón muy alto, pero bueno, lo importante es que ella sigue en Izquierda Unida y sigue con nosotros y a la persona constante de la responsabilidad pues la estará ayudando constantemente. Carmen es una persona que es de organización, es una persona de partido y estará ahí. Superarla, complicado, pero bueno, hay que hacer los esfuerzos porque al final, independientemente, los intereses del pueblo de Conil están por lo alto de todo y ahí los concejales que tengan que ostentar la responsabilidad pues tendrán que sacar pecho. Y hoy no olvidemos también el tinte solidario, el trasfondo solidario que hay después de este homenaje porque es que todos estos productos serán donados a alguien que es nuestra protagonista. ¿Tú te vas a pensarnos algo? Si te vas a preguntar, no tengo ni idea. Esto a Odiraya lo tendrá que hacer. Se lo preguntaremos ahora a él. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Lo importante es que en este momento la cooperativa de dar este espacio, de darme en otro año a otra persona y el acto simbólico de esta donación pues bueno, que es el trasfondo al final y lo importante es que es la cuestión solidaria. Pues Ernesto, gracias por acompañarnos como siempre. A ustedes, el magnífico trabajo como siempre desde Radio Juventud de Conil llevando a todos los oyentes la realidad que aquí se vive y cómo se va a ir superando con el estrés. Gracias, Ernesto. Bueno, pues la protagonista tenemos que narrar que ha llegado ya a esta carpa de la cooperativa agrícola Nuestra Señora de las Virtudes. Y vamos a acercarnos hasta ella. Carmen, te voy a pedir que te sitúes aquí que me imagino que los nervios estarán a flor de piel. La emoción también. Hoy no vamos a llorar, ¿no, Carmen? Mira, estoy haciendo verdaderos esfuerzos, ¿eh? Porque para mí es algo tremendo. Mira, no he tenido ganas de llorar casi nunca, pero hoy sí, no sé por qué. Es tu campo, es el escaparate de nuestras huertas, este escenario. Y es el homenaje de tu sector, ¿no? Yo creo que el sector que más me afecta a nivel emocional es la agricultura. A pesar de que yo soy de campo y todos mis vecinos son iguales para mí, pero la agricultura, la gente del campo, es que tengo ahí una pollita que me da, no sé, me emociono cuando lo veo. Bueno, hay muchas preguntas que hacerte, Carmen, y la primera es, lo hablábamos antes con Ernesto, hay un marcado sentido solidario en este homenaje, porque luego ya no solo es tu peso en verduras, sino que todos los productos que hay en esta carpa, pues se donan a alguna entidad o colectivo que vosotros decidáis. En este caso, tú que eres la protagonista. ¿Y cuál va a ser tu decisión al respecto? Pues mira, el ayuntamiento ha decidido, bueno, yo también he decidido, y creo que todos en conjunto, que se le donan a las dos cáritas, porque en Conil es verdad que hacen una labor extraordinaria, desgraciadamente tenemos familias que lo necesitan en Conil, y que es mejor que para ellos que prueben esta verdura tan exquisita y se repartirán entre todos los que lo necesitan. Cáritas del Colorado y Cáritas también de la parroquia de Santa Catalina van a ser los colectivos a donde se destinen todos estos productos. Y con esto del peso, me imagino que hay mucho sentido del humor, porque precisamente Carmen Muñoz no es un peso muy pesado, si me permiten la expresión. Mira, esto va a salir en el canabas, beba. Seguro, ¿no? Todo el mundo me esa llave en los bolsillos, me hace algo para que me hice más. Pero si al final la cooperativa es espléndida y nos va a donar toda la verdura. Da igual lo que marque esa balanza, ¿no? Da igual lo que marque, es simbólico. Dice, no, pero todo el mundo piensa que me van a donar lo que peso y tienen como un poco de apuro. Digo, bueno, pues voluntario, ¿nos perdamos tres o cuatro? Bueno, pues si hay que subirse a la balanza, nos subimos todos los de la carpa, ¿no? Está claro, y pesamos 100 kilos, vamos. Cuando te contó la cooperativa este gesto, este homenaje, ¿qué te pareció, Carmen? Porque tú has estado aquí muchas veces compartiendo ese momento, ¿no? Con muchas de las personalidades que han pasado por esta balanza, ¿no? Yo te digo a ti que cuando Bartolo me llamó y me lo comentó que habían ellos decidido, yo de verdad al principio vencí. Pero es que me tienen cariño entonces, de verdad, ¿no? Porque si no, no se hubieran acordado de mí. Digo, hombre, a pesar de los maltrechos que hemos tenido en tantos años, a pesar de las luces, siempre ha sido algo de trabajo, nunca ha sido personal, y es más, si hoy me alegro más que nada en el mundo es que personalmente no tengo nada contra nadie. Puedo haber discutido y ellos aguantarme en mi mal carácter algunas veces por los problemas tan gordos que teníamos, pero a la vez he visto que en este campo de Coní, pues no hay maldad, son personas sanas, nobles, y al final hemos llegado a un acuerdo y todo el mundo es mío, y eso es una de las mayores satisfacciones. Habéis sido compañeros de camino, compañeros de viaje, 20 años, ¿no? Casi nada, Carmen. Además, de verdad que te lo digo, que el premio es para los dos y para muchos más, ¿no? Porque es que nosotros hemos sido compañeros de fatiga. Hemos ido a buscar agua a Madrid y nos ha llovido. Hemos ido con el calor y nos ha hecho frío. Hemos pasado fatiga de verdad, hambre, frío, inundaciones, de todo, y lo hemos sufrido juntos. Y esas son cosas muy bonitas que te quedan muy adentro, ¿no? Y yo lo único que espero es que el que venga o la que venga siga luchando igual por ellos, que lo merecen. Porque Coní está como está, Pepín, porque la gente es emprendedora, la gente es trabajadora, y nos dejamos de tonterías y todo el mundo mete el callo y venga a trabajar, y a la vista está. Que vamos para arriba como la puma. Lo hablaba yo antes con tu compañero Ernesto, hablando de este momento, ¿no?, de transición, de organización, de la nueva legislatura. ¿Va a ser complicado el reemplazar a Carmen Muñoz? No va a ser complicado, porque, mira, los pilares están puestos. Ya, gracias... Bueno, yo ya... Y al equipo que hemos tenido, siempre bueno, de mis compañeros, que no tengo nada más que algo para ellos y para mi primer maestro también, ¿no? Aunque siempre hemos sido un equipo, porque nunca hay un político solo, siempre hay un equipo, ¿no? El campo tiene ya muchísimos servicios que no tenía, tiene infraestructura, tiene agua, tiene luz, todo mejorable, todo que tiene que ir a mucho mejor. Pero el problema siempre tiene que haber políticos para resolverlo. Porque, mira, Pepa, cuando no gobiernan los políticos con una democracia, aunque ahora estemos descreditados, siempre gobiernan los hombres malvados, y te das cuenta en la historia. Entonces, es mejor que la gente decida, y cuando haya uno malvado que lo echen, por lo menos tienen el don de decidir. Y se nota en los pueblos, y se nota en la Junta después, y en la Nación, que cuando se equivocan los políticos, los ciudadanos están ahí, para darles un tirón de oreja y decirles que os habéis equivocado, poner los pies en la tierra, que aquí somos un país de trabajadores, y ponerte la bota. Y ahí queda eso. Bueno, pues Carmen, disfruta de tu día, disfruta de este merecido homenaje guapísima. Vamos a describirte de rojo, no te falta esa flor. Es tu color, el rojo, ¿no? Es que me trae suerte el rojo. Bueno, me gusta el rojo. Y las flores, que es la feria. Hay que tener ese toquecito, ¿no? Ese guiño con la feria. Yo siempre doy ese toque de... Digo, trae y tanana. Porque me molesta y voy incomodada. Ahora la flor, yo es que me la ponía todos los días. Ahí me dice uno, padre Carmen, digo, cira de España con la flor. Pero es que me la tengo que poner. Bueno, pues Carmen Muñoz, encantada de saludarte. Enhorabuena por ese merecido homenaje. Y, bueno, mensaje. Estamos en directo para tu pueblo. Mensaje para mi pueblo, que siga como es. Que siga como es. Que no pierda sus raíces, que no pierda su entorno, que tantísimo he luchado para que no se pierda. Que sigan pensando como siguen, que seguro que iremos a menos. Bueno, pues un beso, Carmen. Un beso a todos, que disfruten de la feria y hasta pronto, ¿no? Que estamos aquí dando el call. Por supuesto. Pues efectivamente, seguimos aquí, en esta capa de la cooperativa agrícola Nuestra Señora de las Virtudes, que ahora mismo, pues se está llenando de público, que va a querer acompañar a la cooperativa en ese homenaje a Carmen Muñoz. Estamos con su presidente, con Bartolomé Ramírez. Bartolomú, muy buenas tardes. ¿Está preparada ya esa avalanza? Buenas tardes. La avalanza está preparada y creemos que está todo más o menos bajo control. Esperemos que no haya ningún sobresalto en el transcurso del acto. Me han dicho que la verdura está aquí abajo, la bácula está ahí, la megafoneta está ahí y está lo principal. Y Carmen también está. Nos decía Carmen que si hace falta, haciendo con sentido de humor alusión al peso, nos subimos todos a la avalanza. Pobre avalanza, porque Carmen pesa mucho y si nos subimos todos a la avalanza, pues no vea, hay que tener la dignidad de consideración, la avalanza. Carmen pesa a lo suyo y si hay que darle un pujontito, pues se lo daremos, pero vamos, no creo yo que haga falta. Vamos a recordar por qué, por qué es hoy, por qué es este año Carmen la persona elegida, brevemente, Bartolomú. Bueno, pues Carmen, este año ha sido la persona elegida, más que nada, porque eso lo merece, eso empezando por ahí. Lleva 20 años como concejala de campo y creemos de que al campo, lo que es al campo de Conilla, al término municipal, la labor se ha visto. Se ha notado, si cerramos los ojos y nos trasladamos 30 años atrás, pues veríamos todas las carencias que teníamos en el campo que poco a poco se van arreglando y se están arreglando caminos, tenemos agua potable, que hace 30 años prácticamente no lo había, y una persona que durante estos 20 años ha estado y está luchando mucho por mejorar lo que es el campo de Conilla y la zona rural de Conilla. Entonces, pues, este homenaje hoy en vista de que no se ha presentado a las elecciones municipales, no iba en candidatura y ya prácticamente el sábado, día 13 de junio, va a cesar como concejala en funciones, pues creemos que el momento más oportuno era hoy de que por parte de nuestra cooperativa se le hiciese este homenaje que entendemos que se lo tiene bien merecido, porque además nosotros no pensamos a cualquiera, pensamos a alguien que se lo merezca, si no se lo merece aquí el paripé no se hace para nada ni para nadie, entendemos que Carmen este año, pues, se lo merece, que por lo menos en sus últimos días de concejala y en su salida porque se lleve un grato recuerdo de lo que son, de lo que somos los agricultores aquí de Conilla. Pues Bartoló, muchísimas gracias. Como siempre por atendernos esto está a punto de comenzar, ¿no? Bueno, pronto empezaremos esto un momento. Gracias. Bueno, pues es Bartolomé Ramírez, presidente de la cooperativa agrícola Nuestra Señora de las Virtudes. Vamos a acercarnos a más, bueno, pues, testigos, ¿no?, de este reconocimiento como es el caso de Salud Camacho, concejala socialista. Muy buenas tardes, salud. Muy buenas tardes y fresquitas afortunadamente. Ese cielo gris hoy se agradece, ¿no? Pues sí, después de la calor que pasamos ayer, pues yo por lo menos lo agradezco, ya a gusto los colores. En este Ecuador de la Feria, ¿cómo crees que van las cosas en nuestra Feria del Colorado 2015? Y hablando del acto que hoy, bueno, está centrando ahora mismo la actividad de este homenaje a Carmen, ¿qué nos diríais? Bueno, mucha gente, como siempre, los ciudadanos y ciudadanas de Conil sienten esta feria de una forma muy especial y todo el que puede se acerca. Estamos en el Ecuador, queda todavía hoy y mañana y veremos lo que da de sí. En cuanto al homenaje para Carmen, pues, es la cooperativa la que ha decidido que se le dé otorgar el premio a ella. Bueno, nosotros, yo personalmente no tengo nada que decir, salvo que me parece que es un premio merecido, que, bueno, yo le pregunté antes, digo, Carmen, es que con los kilos que tú pesas, como que no hay mucho. Y dice, no, pero es que después son más kilos. Es simbólico, me parece perfecto y sobre todo que luego, bueno, no sé, ya se habrá dicho a quién más. A Caritas del Colorado y Caritas de Conil. Pues entonces, todo queda en casa, bienvenido sea, que se reparta bien y que sea para las familias más necesitadas. Ojalá no necesitáramos tanto, pero ya que se necesita, pues me parece una aportación excelente y que se quede en el pueblo. Yo creo que no podía ser de otra manera, Carmen, no podía elegir mejor a otra asociación que se encargue de repartir toda esta fruta y verdura maravillosa de Conil que, bueno, que te das una vuelta y dices, Dios mío, lo que tenemos aquí, el potencial que hay y vamos a seguir para adelante porque el trabajo que están haciendo es excelente. En vuestra caseta salud, cuéntanos, ¿cómo se presenta hoy la jornada y mañana domingo? Recordamos que todavía queda mucha feria. Sí, queda mucha feria. Bueno, hoy tenemos, como siempre, la tradicional comida con los simpatizantes y militantes en la caseta y la verdad es que muy animada. Yo siempre digo que la verdad es que la caseta del Partido Socialista es la mejor situada de toda la feria porque está en una esquina y logísticamente para, yo creo que objetivamente es la mejor situada, está siempre muy animada, muy ambientada y, bueno, lo que queda es que la gente lo disfrute, que la gente lo pase bien, que es de lo que se trata, que ahora viene el verano y que afortunadamente supongo que para muchos será de mucho trabajo, así que disfruten los días previos para que luego, para que luego, cuando llegue septiembre, octubre, puedan descansar. Gracias, salud, feliz feria. Igualmente, gracias a vosotros. Bueno, pues crece la expectación aquí en la carpa de la cooperativa agrícola Nuestra Señora de las Virtudes. Dentro de unos momentos va a comenzar este acto, este homenaje a Carmen Muñoz que nosotros les estamos narrando en directo Radio Juventud de Conil, único medio de comunicación que en directo, además de con el sonido, este año incorporando la imagen, compartiendo con nuestra audiencia esos momentos destacados de nuestra feria, gracias a la colaboración de Redeo. Bien, hoy, es sábado de la Feria del Colorado y como ya viene siendo tradicional, nuestra cooperativa, cada año, pues, galardona a una persona, le damos un premio de lo mejor que tenemos y por supuesto que lo mejor que nosotros tenemos por la parte de nuestra voluntad y de nuestra buena fe y nuestro buen hacer de trabajar son nuestras verduras y hortalizas que para nosotros, pues, son casi las mejores del mundo. No dicho por nosotros, sino que son muchos de nuestros consumidores quienes nos lo dicen. y entonces, hoy es un día muy especial para nosotros puesto que aquí a lo largo del año exponemos, es un día en el que exponemos a todas las personas que vienen a la feria lo que nosotros hacemos durante todo el año y es decir, cultivar esos tomates, esas acelgas, esos pimientos, esas lechugas, en fin. Pero, hoy es un día especial. Nuestra cooperativa todos los años premia a una persona y este año creemos, hemos creído el Consejo Rector y prácticamente toda la toda la entidad y todos los socios de la cooperativa que la persona que este año tenemos que se merece de que la pecemos y le demos en verduras y en hortalizas de su peso es Carmen Muñoz Aragón y no ha sido elegida por casualidad. Ha sido elegida porque durante mucho tiempo ella ha estado trabajando trabajando para merecerse ese premio que le vamos a dar. Lleva prácticamente más de 20 años o 20 años trabajando por por el campo de Coní en la medida de lo posible con sus virtudes y sus defectos como cualquier persona humana que somos todos. Creo que su labor ha sido y es bastante notoria en todo el término municipal. Ella se merece que le hagamos este homenaje. Yo con ella muchas veces he tenido muchos desencuentros pero también he tenido muchos encuentros y creo que los desencuentros han sido muy positivos y los encuentro mucho más. La verdad es que lleva 20 años luchando. Yo como anécdota quiero contar la última vez que fuimos a una manifestación a Madrid que fuimos por la noche si mal no recuerdo creo que fuimos siete autobuses los que salimos de Conil yo le dije a mi mujer mira como vamos de noche yo me pongo a dormir y llego poco bien pero en suerte me tocó Carmen al lado y resulta que ni dormí yo ni durmió nadie Carmen no paró de charlar en toda la noche no pude pegar un ojo por la mañana cuando me llamó mi mujer le dije mira muy bien lo pensé pero malamente me salió la compañía buenísima y yo creo que Carmen se merece este homenaje por todo lo que ha hecho ha tenido mucha templanza mucha mano izquierda y yo desde luego a Carmen le quiero agradecer y desearle lo mejor que no termine aquí su etapa que en la vida tenemos muchísimas etapas que esto no se vaya a interpretar como una despedida de Carmen yo creo que Carmen tiene fuelle para estar aquí y da mucho que hablar todavía en los días que nos vienen encima y en los años que nos quedan por aquí si Dios quiere yo desde luego le quiero dar a Carmen un abrazo luego la vamos a pesar eso va a ser lo último cuando me beso cuando tenga el plato y el ramo antes no cuando lo tenga seguro así que Carmen enhorabuena bueno pues abrazo merecido entre Bartolo y Carmen muchas gracias a todos el señor alcalde va a hablar ahora bueno pues buenas tardes en política o los políticos o los que nos dedicamos a trabajar por conil porque esto es lo que hacemos los políticos siempre decimos que la política es muy desagradecida porque bueno no a todo el mundo se puede contentar uno trata de hacer las cosas lo mejor que puede y la política pues está vista desgraciadamente por lo que está ocurriendo en este país pues está mal vista ¿no? pero un político que se va con la cabeza alta un político que después de 20 años haber estado trabajando o una política en este caso como es Carmen que se va con la cabeza alta y algo que no se le puede negar algo que nadie se lo va a quitar habrá tenido como ha dicho Bartolo gente a favor gente en contra porque la política es así pero a Carmen nadie le va a quitar la lucha la entrega y el cariño que ha tenido con la gente del campo y lo que ella ha luchado por este campo de conil y quedaros tranquilos porque Carmen va a seguir luchando y va a seguir trabajando junto a la fuerza política que representa y mirá Bartolo ha contado una anécdota de ella yo voy a contar otra yo al principio al principio de ser alcalde estábamos arreglando un carril y todo el mundo sabe lo que pasa con los carriles que nadie le gusta que se meta en lo suyo normal ¿no? todo el mundo quiere defender y mira yo llegué con ella y me veo a tres o cuatro venir pero venían cabreados nada más que verlos venían cabreados y dije tranquilos Juan que son míos no hay lo mejor es una mejor defensa el mejor ataque que hay total que los controló en fin que sabe maneja bien el campo sabe lo que significa y sabe lo que es trabajar y nada yo lo siento o sentimos tus compañeros como propio este homenaje que te lo mereces más que nadie y bueno muchas felicidades Carmen y sabes que te queremos que te vamos a seguir queriendo siempre y tienes que seguir con nosotros pues abrazo también entre Carmen y Juan Bermúdez y bueno llega ese ese momento ahora le toca a Carmen o parece que antes se va a pesar nosotros vamos a acercar nuestros micrófonos para captar todo lo que se dice desde la balanza donde estalla Carmen Muñoz no te muevas más hay trampa ¿cuánto? dilo tú 60 50 55 50 50 50 darte la vuelta bueno pues Carmen permanece subida en la balanza mientras bueno hay apuestas aquí por qué marca esa balanza ahora mismo vemos como el presidente de la cooperativa se prepara para hacerle entrega de un plato de un plato que va a ayudar a que pese más esa balanza de un ramo de flores también le están dando algún canasto y el sentido del humor no falta en esta carpa de la cooperativa Carmen plato en mano Ramos canasta recibe el aplauso de toda la gente que se ha congregado aquí en esta carpa de la cooperativa agrícola nuestra señora de las virtudes está pasando ahora para los objetivos que están bueno inmortalizando este emotivo momento y bueno lo estamos contando lo estamos narrando en directo desde Radio Juventud de Conil y ahora llega el momento de que bueno estamos echando tomates en la cesta lo está haciendo el presidente de la cooperativa Bartolomé Ramírez para que siga aumentando el peso de esa balanza donde continúa su vida Carmen Muñoz una imagen la de Carmen con su plato su canasto lleno de tomates 109 109 kilos 123 123 kilos están el canasto de tomates de más claro pesaban mucho esos tomates bueno pues acaba de producirse ese ese peso de la concejala y ahora llega el momento en el que nuestra protagonista se dirija al público está cogiendo un poquito de aire pero bueno parece que de nuevo vuelve a la balanza porque llega el momento de subir las cajas con esos productos de nuestra huerta los tomates los calabacines los pimientos en sus distintas modalidades las berenjenas todos están arrimando cajas para para que ese peso pues siga siga aumentando aunque recordamos que todos los productos de la carpa van a ser posteriormente de donado a cáritas tanto de la parroquia de nuestra señora de fátima en el colorado como de la parroquia de santa catalina y bueno pues el sentido del humor muy presente en este en este homenaje continúan operarios de la cooperativa arrimando cajas y más cajas hasta la balanza y nosotros bueno pues compartiendo este momento en directo desde Radio Juventud de Conil y bueno pues seguidamente Carmen se va a dirigir a la a las personas que ahora mismo llenan esta carpa de la cooperativa agrícola Nuestra Señora de las Virtudes están posando ahora mismo para los objetivos aquí presentes y bueno pues estamos a la espera de ver lo que va a contar una muy emocionada Carmen Muñoz Bueno buenas buenas tardes a todos uh a ver si me sale y no me entra brillante pues en primer lugar tengo que deciros que gracias por estar todos aquí gracias a Bartolo y a toda la directiva y a toda la gente del campo mis amigos y mi familia que está acordado y sábado cansado y todo de venir a esta carpa y lo normal es que me tenga que acordar en 20 años de cosas que hemos pasado juntas porque ya Bartolo lo decía pero Bartolo lo que nos ha dicho es que fuimos a Madrid a pedir agua y nos subió más que en el diluvio universal fuimos un día de calor y llegamos bajo cero tres veces que hemos ido a Madrid nos ha pasado de todo luchando siempre con él y con toda la directiva y los agricultores en esos autobuses por este campo tan bonito yo lo digo de corazón y aunque sea política que lo soy y además no me avergüenzo de ello porque yo creo que la palabra política es lo más bonito que hay que es resolver los problemas de los ciudadanos y en estos tiempos que corremos que está un poco como los políticos acreditados yo muchas veces lo digo y digo que los políticos son el reflejo de su pueblo y un pueblo trabajador y un campo trabajador que trabaja de sol a sol que no engaña que son gente noble y honrada porque mira que aguantarme a mí tiene guasa que aguantarme 20 años con las cosas buenas y las malas pero también malas pero nunca ha sido nada personal y lo más bonito que me llevo es que ellos son nobles discutimos de trabajo pero a los 5 minutos nos damos la mano y somos personas que no guardamos rencor y eso es lo más bonito que hay en este mundo y los políticos tienen que existir para resolver los problemas y tener los pies en la tierra como todos los agricultores porque la democracia es lo mejor que tenemos podemos votar y elegir y hemos leído y elegimos políticos que nos reflejen los valores que tenemos porque cuando lo votamos siempre gobiernan hombres malvados miradlo en la historia así que hemos hecho un ejercicio ahora mismo de votar hemos elegido un equipo y este equipo tiene que seguir luchando por este campo porque están puestos los pilares pero hay que mejorar porque tenemos la mejor agricultura y las mejores personas porque el valor son las personas que tenemos no olvidárseles nunca que nosotros no lo vemos pero la gente sí somos entornadas trabajadoras y nobles y los políticos tienen que ser un reflejo de ustedes y si no a la calle y yo aunque esté en el banquillo tengo que seguir luchando por ustedes porque lo llevo dentro porque soy muchísima la mitad de la mar y la mitad del campo pero me siento campera que la palabra me gusta campera y apretada como dice alguno y me encanta y este premio va por todos ustedes que sois los que se lo merecen gracias pues ahí está ese discurso de Carmen Muñoz que recibe el aplauso de todos los presentes en esta carpa acaba de bueno desarrollarse este emotivo homenaje y y bueno por aquí hay muchas amigas de Carmen que se han emocionado ¿no? pues sí nos hemos emocionado porque ella es verdad que ha sido una luchadora y nosotros estamos al lado de ella desde siempre y hemos visto lo que ha sufrido lo que ha sufrido por esos carriles con el coche las carreras que ha tenido que dar lloviendo haciendo todo lo que vamos y entonces la verdad que me he emocionado porque yo la quiero mucho es mi cuñada y llevamos muchos años juntas y además la felicito porque es verdad que es una persona buenísima para todo para todo bueno pues vamos a intentar hablar con la hija de Carmen porque estoy segura que a tu madre le va a encantar escucharte y la hija me imagino que ha vivido emocionada este momento te has criado bueno tu madre ha sido concejala toda tu vida no podemos decir he perdido bueno la he tenido presente desde los 12 años y nada estoy muy orgullosa porque creo que se lo merece y me da mucha pena que se vaya pero creo que debe empezar también otra nueva etapa que nos va a venir también muy bien a todos desde una hija ¿cómo se vive esto de que mamá siendo mujer además con los tiempos afortunadamente han cambiado las cosas pero en tiempos complicados donde bueno la mujer la igualdad era algo pues que bueno una asignatura pendiente en nuestra sociedad y además en el campo donde también se tuvo que hacer un papel importante para ti ser hija de una mujer que recuerdos ¿cómo nos narrarías esta experiencia? pues mi madre siempre ha sido muy valiente y siempre ha luchado por lo que ha querido y muchas veces yo la he echado de menos en casa porque yo era su hija y a lo mejor en navidades pues llovía y ella en noche buena pues no estaba con nosotros sino estaba pues en casa de alguien que se había inundado o el día de reyes estaba con gente pero bueno ella misma ha inculcado que hay que luchar por lo que uno quiere y eso es muy importante y no cabe duda de que ha merecido la pena ¿no? por supuesto por supuesto y no quiero que lo deje porque es su vida es que sin esto ella no es ella ella amenaza que desde el banquillo va a estar muy pendiente ¿no? lo sé y lo sé yo creo que va a estar la misma hora que echa ahora pero de otra manera espero que sea productivo y bueno para el pueblo tus palabras para ella que la quiero que la quiero venga gracias bueno yo voy a intentar que tu padre se acercara lo conseguiremos lo tiene difícil hablará el marido de Carmen ve ve vamos a intentarlo ok yo creo que podemos intentarlo ¿no? venga ve a por ahí bueno pues el marido de Carmen nos va a leer el plato y yo le voy a pedir que se acerque también al objetivo de nuestra cámara y yo le voy a pedir también que le dedique unas palabras a su mujer muy buenas tardes buenas tardes ¿qué quiere que te diga? ¿contento? estoy muy contento ¿merecido homenaje? hombre está bien llevo muchos años trabajando ya llevo 20 años trabajando en el campo y está yo lo veo bien además los agricultores han aportado muy bien con ella la verdad y desde su experiencia marido de la concejala de campo toda una vida compartiendo pues me imagino que muchos problemas y también muchas alegrías ¿cómo es Carmen? Carmen es una mujer muy soberbia y muy trabajadora entonces ella siempre está para acá siempre para acá nunca está nunca está para se pelea conmigo vaya otra vez otra vez pero vamos ella es soberbia al máximo y el trabajo suyo siempre lo ha respetado y siempre lo ha llevado bastante siempre ha querido estar en tu sitio y yo he aguantado llega una nueva etapa ahora aunque ella dice que desde el banquillo también va a estar con las pilas puestas ¿no? seguro esa no va a estar en tu casa nunca esa tiene que sigue trabajando igual ¿tu mensaje para ella? pues porque siga igual porque ya que que siga igual y que lo disfrute el premio además que la gente se ha portado muy bien con ella que la tiene ha tenido la ocasión de a retirarse ganando que es muy importante con la cabeza alta lo decía exactamente con la cabeza alta vamos a leer lo que pone en ese plato la sociedad cooperativa agrícola nuestra señora de las virtudes a doña María del Carmen Muñoz Aragón en reconocimiento a sus 20 años de dedicación en el campo y los agricultores de Conil Feria del Colorado Conil 6 de junio del 2015 vamos a enseñar ese plato también a la cámara para esa gente que nos está siguiendo en directo a través de internet muchísimas gracias y enhorabuena bueno pues el testimonio también de la familia no podía faltar en este homenaje gente que ha compartido pues estos 20 años de trabajo de Carmen Carmen muy emocionada está pasando ahora con muchos amigos con muchos compañeros nosotros vamos a acercarnos hasta la responsable de Caritas hasta Dolores Martínez porque recordamos que este año este año pues Carmen la protagonista del homenaje ha decidido que bueno pues estos productos vayan a Caritas del Colorado y también a Caritas de la de la parroquia lo hemos dicho Carmen no te preocupes preocupadísima porque me había olvidado decir que lo donaba para Caritas pues lo estamos contando en directo y vamos a hablar ahora con Dolores Dolores Lola corregimos Lola Lola responsable de Caritas de la parroquia de Santa Catalina me imagino que contentos con este gesto de Carmen por supuesto muy contentos por ella porque ha sido un homenaje muy bonito todo lo que han dicho tanto Bartolo como Juan y muy contentas muy contentas de la donación porque es una cantidad muy grande y un producto fantástico eso lo sabemos todos el mejor escaparate de nuestra huerta se da cita en esta carpa y bueno lamentablemente siguen las complicaciones hay muchas familias que atraviesan muchas dificultades en nuestro entorno y en este sentido que diagnóstico nos harías desde Caritas como están las cosas en Conil hombre gracias a Dios ahora en verano la cosa mejora y hay mucha gente que encuentra aunque sea temporalmente pero encuentra un trabajo entonces ahora mismo la verdad es nuestra época mejor de todo el año así que todo bueno abundancia tanto en trabajo como en comida y Lola la nueva responsable de Caritas desde hace relativamente poco tiempo ¿cómo afrontas este reto? ¿qué tal van las cosas? ¿qué proyectos tienes? compártelos con nosotros pues los proyectos queremos enfocarnos más en la formación en la ayuda a que las personas salgan adelante que confíen más en ellas en sus posibilidades y que todo es circunstancial y temporal que todo pasa gracias a Dios y que vamos que es lo que queremos luchar por la gente pues mucho ánimo y gracias por atendernos gracias a ti gracias bueno pues Lola Martínez responsable de Caritas de la parroquia de Santa Catalina pero vamos a hablar vamos a seguir con más testimonios con más invitados a través de la sintonía de radio Juventud de Conil en directo con imagen y sonido a través de internet gracias a la colaboración de Redeo compartiendo este sábado de feria y los protagonistas de este escaparate que es nuestra huerta son nuestros agricultores entonces yo les voy a pedir a algunos de ellos que nos describan cuáles son los productos que aquí en esta carpa de la cooperativa se pueden observar estamos con uno de ellos con Juan Leal hola los productos que aquí se pueden observar son tomates tapines dentro de los venaderos se cultiva más de lo que es tomate pimiento pepino pero todos más tomates también tenemos un pequeño agricultor que siembra hierbas aromáticas lleva 5 o 6 años sembrando hierbas aromáticas y a KB va un poquito más y siempre va va a más y sembrando muchas cositas nuevas haciendo intentando siempre mejorar un poquito la agricultura siempre cambiando el tema y bueno tenemos tantos productos que merece la pena es muy difícil porque ya en más de una ocasión el presidente de la cooperativa nos ha hablado yo no sé las cifras pero por lo menos tenemos en nuestras huertas en esas tierras maravillosas que conforman nuestro término municipal hay más de 70 variedades de verduras y hortalizas casi nada si hay más de 70 y a partir de que ese agricultor se ha metido a la hierba aromática pues hay cerca de 100 y pico de productos y eso es lo importante que tenemos en nuestras huertas que tenemos una variedad enorme no es como otros sitios que solamente se están con tomates y pimientos nosotros tenemos una variedad muy importante tenemos de verduras hablabas de que el tomate no cabe duda de que es una de las estrellas de los productos importante motor para la cooperativa pero es importante es abrir nuevos horizontes con eso que apuntas de las hierbas aromáticas es algo por descubrir algo por lo que se está también apostando en tu caso eres agricultor y qué tipo de hierbas aromáticas son las que se están trabajando cómo se da esto aquí en nuestro campo en esta zona está dando muy bien lo que son el cilantro tomillo arbaca que es bastante que se utiliza bastante la rúcula también de fuera de las hierbas aromáticas también tenemos pimientos picantes tomates cherry una de las cosas más estrellas es pimiento de padrón una de las cosas más importantes y el tomate cherry como decimos es el bombón de la vuelta de con él vaya tomatito cherry y pera doy fe doy fe que se están cultivando en esta tierra porque qué pasa tenemos las mejores tierras el mejor clima todo acompaña realmente sí es verdad tenemos uno de los mejores climas tenemos como dice el presidente el tema del rocío que tenemos es verdad que sí que es bastante importante la calidad que tenemos pues enhorabuena ya seguirá apostando y trabajando muchas gracias bueno pues vamos a hablar también con más protagonistas invitadas y protagonistas del sábado de feria ya hablábamos con ella en nuestros estudios previamente el deporte y la solidaridad de nuevo se unen y bueno pues también en esta feria del colorado este sábado de feria muy cerquita de aquí en el campo de fútbol del colorado la asociación AINCO torneo solidario que ha empezado esta misma mañana estamos con jacinta su presidenta también con Lola trabajadora social también con otro compañero portavoz de AINCO contarnos un poquito cuál es la crónica de la mañana y qué tal van las cosas pues la verdad que está saliendo bastante bien esperábamos que iba a haber menos gente pero mira estamos muy contentos han venido equipos del club de fútbol de Conil de Kiko el de los burreños y han venido niños de de Lavarrosa de Santipetri y de Santipetri sí y nada está saliendo muy bien y estamos muy contentos la verdad que sí recordamos que es un torneo de fútbol para categorías bueno pues pequeñitas ¿no? son bebés ¿no? sí de bebés y pelusas y prevejamín ¿qué participación se está produciendo? aproximadamente ¿cuántos niños de estas edades participan? pues mira hemos contado con ocho equipaciones de cada equipo de doce participantes luego hemos tenido mucha asistencia de la familia de padres abuelos hermanos y bueno hemos tenido hemos estado muy contentos porque han participado y ahora dentro de poquito pues se procederá a la entrega de premio que están jugando la final ¿se está jugando la final entre qué equipo? recordadnos ¿cómo han quedado las cosas? pues Santipetri con Conil o sea que máxima emoción pero bueno aquí gana quien sea porque gana la solidaridad ¿no? gana la causa que hay de fondo en todo esto ¿no? sí la que gana es esa la causa para lo que se hace y que se motive todo el mundo que colabore con nosotros y todo el tema ese se puede colaborar muy fácilmente tan solo un euro recordamos es el la colaboración hay además una barra donde ¿qué se está sirviendo ahora mismo a esta hora de la tarde con este día de feria? hombre ahora mismo la verdad es que lo que más se está sirviendo son los montaditos que es la hora de la comida y la bebida claro refrescante y eso menos mal que el día también nos ha pillado un día muy bueno de que no hace mucha calor esto de que esté el cielo gris ayuda porque las temperaturas de ayer en una competición deportiva pues no serían muy buenas ¿no? no la verdad es que no bueno pues enhorabuena Inco por esa labor el dinero que hoy se recaude ¿a qué se va a destinar? recordarnos hombre lo tenemos para el centro para hacer un queremos comprar cositas para los niños que le hacen falta y todo para para recaudar para ellos para los niños lo que sí queremos es dar las gracias al ayuntamiento por la colaboración que han tenido con nosotros y gracias por los trofeos que nos han regalado y sobre todo gracias a los padres que siempre están ahí para para apoyarnos bueno pues vaya nuestro agradecimiento también desde la sintonía de Radio Juventud de Conil gracias por compartir todo esto con nosotros un saludo muchas gracias gracias a ustedes bueno pues son responsables de Inco porque en este sábado de feria lo contábamos vamos a pillar uy pillamos al alcalde a Juan Bermúdez brindando brindando con Carmen Muñoz felicitándola también ha habido palabras para para ella en este homenaje como como compañero no Juan buenas tardes hola buenas tardes y la verdad que Carmen bueno yo he tenido la conozco de hace muchos años pero la oportunidad de durante estos últimos cuatro estar al lado de ella al pie del cañón trabajando y bueno yo he aprendido muchísimo de Carmen sobre todo es una persona que tiene los pies en el suelo en la realidad y yo siempre que hablaba con ella siempre que hablo con ella y seguiré hablando porque esto es así uno deja de estar activo en el equipo de gobierno pero eso no quiere decir que deje de trabajar hay una fuerza política detrás y ella va a estar ahí y cuando hablo con ella pues siempre es una persona que tiene los pies puestos encima del suelo en la realidad de lo que ocurre en el día a día de lo que ocurre en el campo y por lo tanto personas así pues te ayudan mucho a la labor diaria porque conocen de primera mano qué es lo que cómo funciona el campo y por lo tanto tenemos que seguir aprendiendo de ella la persona que entre y que vaya a tener la responsabilidad pues tiene que hablar mucho con Carmen complicado reemplazarla Juan hombre complicado pero es un reto también y son retos los que nos tenemos que enfrentar y en definitiva Carmen se merece se merece este homenaje porque como he dicho antes cuando he tenido la oportunidad de dirigir unas palabras a Carmen se le puede o a cualquier político se le puede sacar muchas cosas pero lo que no se le puede negar a Carmen es esto que dice la lusa la entrega el amor y el cariño con que hace las cosas intentando solucionar los problemas a pesar de las dificultades y eso Carmen es una mujer luchadora una mujer trabajadora y eso las que lo conocen lo saben todos tenemos nuestros defectos y virtudes y bueno Carmen en eso no hay quien le da igual las ganas de trabajar y de luchar por el campo de eso el campo en estos últimos años ha cambiado mucho gracias bueno en parte a este trabajo constante de la concejala de campo y lo vemos aquí en el Colorado las infraestructuras que hay hola guapa en los arreglos de carriles de caminos y bueno todavía queda mucho trabajo por hacer pero en esa hora pues es la que estamos es la que nos toca tercer día de feria Juan ¿cómo van las cosas? bueno en principio todo transcurriendo con normalidad ningún problema importante mucha afluencia de gente ayer el jueves también la inauguración y por lo tanto la feria muy bien muy contentos de cómo está transcurriendo el levante un poco desagradable pero bien bien la verdad que estamos disfrutando pues muchas gracias feliz feria Juan nada a vosotros bueno pues son las palabras de Juan Bermúdez que ha compartido con Carmen Muñoz este homenaje y ha tenido palabras también para ella vamos a ir con más invitados que están aquí presentes en esta carpa de la cooperativa agrícola Nuestra Señora de las Virtudes y vamos a hablar de la artesanía rústica en este caso de pues un un viejo amigo lo de viejo con todo el respeto y el cariño Molina es verdad que que lo hace con mucho respeto y mucho cariño vamos a contar vamos a enseñar también lo que tienes en la mano a toda esa gente que a través de internet está captando la imagen y a los que nos están escuchando vamos a contarles pues lo que hace Molina cuéntanos qué tipo de objetos son los que sigues trabajando este y los reores de Palma que se están pero no me van muy bien se están se están se están perdiendo o gracias al trabajo de gente como tú todavía hay mucho por hacer gente como yo no hay ninguno no hay ninguno en la provincia de Cádiz no lo hago no más que yo bueno aparte hay algunos gitanos por ahí todavía que quedan que hacen una maravilla haciendo con esto los míos no van bien delante de los de ellos pero vamos como no hay otro no más que yo aquí ¿cuántos años trabajando esto está hecho con qué con empleita no esto está hecho con caña de España caña de España nada más y nada menos y del campo de Cuní y del campo o sea que todo esto es artesano y natural natural y manual además y manual por ejemplo para hacer un canasto de estos que pueden servir para esas verduras hemos visto antes a Carmen con uno de ellos para los huevos ¿cuánto tiempo? por lo menos tres horas para dejarlo terminar de estos tres horas teniendo ya la caña cogida teniendo la caña ya cogida desde el día antes y que tiene que hacer con la caña recién cortada bueno nos puede aguantar cuatro o cinco días como máximo una semana y mojarla un poquito pero el primer canuto donde se corta meterla en un cubo con una poquita agua y el primer canuto que tiene que es y ahí va chupando y se mantiene más tiempo para poder la hacer y una vez hecho ya ya se queda tan como se quede ya mojadito después se seca y ya si le da maltrato se puede romper pero si no le da maltrato tiene canasto para veinte años yo lo garantizo y le doy otro nuevo cuando venga con él sello de calidad ¿no? sello de calidad Molina además este año recibía el homenaje de Coproé me contabas antes de Coproé pero a Coproé no a eso yo nada con él yo ni nada yo lo veo lo que hago por otro lado y entonces lo ha comparado y me han dado una plaquita muy bonita bueno pues a seguir trabajando muchos años más así de bien expediente no me acuerdo ni como es que a seguir trabajando digo muchos años más mucho más mucho más años digo tengo que seguir esto tiene esto tiene esto tiene que llegar el día que salga una mujer y deje los plásticos en casa y y llene la fruta en un canasto de caña natural que a donde está buena yo lo uso mucho yo voy a los ¿no es lo mismo una bolsa de plástico que una canasta con una cesta como esta? como va a ser igual lo bonito que queda la fruta del campo y huevo que tenga un gallinero aquí hay desde que están ahí para los huevos estupendas lo que no es natural es la que yo te regalé te prometí o te la regalé no sé si funciona o no la lámpara funciona 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 entonces de tecista también tiene su mérito bueno pues Bolina encantado de saludarte un año más desde nuestra fe la lámpara lleva que representa al pueblo de Conitembe en la torre de Castilobos preciosa gracias bueno gracias a ustedes y por dar de publicidad a Ciclana y a Conitembe tu mensaje tu mensaje para la feria el mensaje que se lo pasen muy bien que se diviertan muy bien y que no gasten mucho porque la crisis va para largo pues gracias y que a veces la inventamos pues muchísimas gracias y nada a seguir trabajando con este arte muchas gracias a ustedes continuamos en esta carta de la cooperativa agrícola Nuestra Señora de las Virtudes hoy el escenario de esta conexión en directo de Radio Juventud de Conil con toda nuestra audiencia para ofrecerles la crónica del Colorado y nosotros vamos ya a despedir este programa especial vamos a recordar que estamos desde la una de la tarde en directo contando compartiendo con nuestra audiencia pues como como están transcurriendo las cosas desde aquí desde el Colorado y vamos a acabar pues con la protagonista del día de hoy con un brindis en directo aunque esto del alcohol no está muy bien visto pero quédense con el género bueno en la feria en la feria es un brindis por todos desde Radio Juventud de Conil Carmen salud a todos y a todos los vecinos del campo de Conil y de Conil que lo paséis muy bien a ti te incluyo y que comas bien en la feria y descanse y feliz día a todos un brindis pues con este brindis con esta imagen vamos a despedirnos por todos ustedes por toda nuestra audiencia agradeciendo el que un año más hayan estado ahí ojalá que desde Radio Juventud de Conil hayamos sabido transmitir y llevarles este ambiente de nuestra feria en esta edición en este año 2015 con un reto para nosotros que ha sido el incorporar la imagen a través de internet promocionando nuestra tierra también donde quiera que estén y mejorando nuestro servicio público que es nuestro objetivo gracias a ese pedazo de equipo de Radio Juventud de Conil incluyendo a nuestro técnico por ese esfuerzo increíble Diego Heredia Manu Sánchez Ambrosio Ramírez un saludo también de la que les habla estamos desde el jueves incorporando por primera vez desde la historia de la radio esa señal de imagen desde nuestra desde nuestra feria y bueno pues vamos a seguir apostando por ello ya anunciamos que el próximo sábado día 13 de junio vamos a estar también en directo con imagen incluida en ese acto histórico que va a ser también la toma de posesión de la nueva corporación municipal desde el Centro Cultural Santa Catalina recuerden vamos a estar en directo con imagen también el sábado 13 de junio y lo dicho todavía queda mucha feria por delante recuerden que en Radio Juventud de Conil esta tarde a las 8 de nuevo programa especial para seguir compartiendo toda la última hora de nuestra feria nos vamos con este brindis y devolvemos la conexión a nuestro compañero Manu Sánchez saludos saludos ¡Gracias!